...de Porta San Marte. Nuestra Chacha Warmi, muchas gracias. Nuestros adultos mayores también bailando. Con esta gran familia. ¡Eso va al público! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Es así entonces como empezamos a presentar la siguiente fraternidad. A los ticpus, joyas, al mara. ¡Fuerte los aplausos! Muchas gracias. Su referencia al público. Y al público le brinda un fuerte aplauso. El cariño, estamos a Chacha Warmi. Con años de trayectoria saludamos también. Por sus tantos años sirviendo a nuestro lindo carnaval. Y le invitamos un fuerte aplauso a nuestra Chacha Warmi. Nuestra tercera edad presente. En estos momentos, chicos, joyas, al mara. ¡Gracias! 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 ¡Tinco, tinco, tinco, tinco! ¡Joyas Seymaras! ¡Vamos, el público ahí, bailando el público! ¡Eso! ¡Gina, gina, gina, gina! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, tinkos! Con más de 45 años de trayectoria En esta hermosa región de Arica y Pernacota Hoy se presentan en esta primera jornada Del carnaval latino con la fuerza del sol Los Tintus Goyas Aymaras ¡Vayamos con las palmas! ¡Vamos, vamos, chicos! La avenida principal es para tener seis saludas De la danza del Tintu, la danza del encuentro ¡Vamos, público! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Vamos, público! ¡Vamos, público! ¡Vamos, público! Como baila y como goza Tintus Goyas Aymaras Presente en nuestro carnaval latino con la fuerza del sol 2024 Y también saludar con todo el cariño Porque se lo merecen los músicos de esta gran banda de once Inti Arioca Es así también como ingresa la competencia Los Tintus Goyas Aymaras en la categoría danza liviana Y os dicen presente ¡Vamos, público! ¡Vamos, público! ¡Vamos, público! ¡Vamos, público! ¡Eso! ¡Arriba la marito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ Fundada un primero de mayo de 1971 ¡Va el público arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! Acompañando esta mágica presentación espectacular de los Tincus Cuyas Aymara Un carnaval, señoras y señores Agradecerle de todo corazón a la ilustre Municipalidad de Arica a la Federación de las Artes y las Culturas Quince Suyo y a la confraternidad de Baile Sandino, Inti, Chamampi ¡Vamos Coyas Aymaras! Y a estas figuras, este bloque, filiales ¡Verdamos también a este marco de 90 bailarines que nos acompañan! Le damos un fuerte aplauso a nuestros artistas que se apoyan en la avenida principal y del escenario junto a los Tincus Coyas Aymaras ¡Vamos al público! ¡Palmas! 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 ¡Que se escuchen! ¡Vamos! ¡Palmas! 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 ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Eh! ¡ nuestro último! ¿Qué se pasa somos el gusto? ¡Ah! ¡Vamos un poquito! ¡Vamos un poquito! ¡Hugua bluebe! para toda la familia para toda la gestión de este año 2024 la gran familia sin cuantizantes filiales el público agradece esta presentación señoras y señores de los Tintus Pobias Aymaras nos vamos también a Suyunza 2024 la señorita Angélica Quezada y se reenca Hugo Rubiri la señorita Angélica Quezada vamos vamos Tintus es así que le brindamos un fuerte aplauso a la tremenda presentación que nos entrega esta primera jornada gracias público vamos eso y por supuesto agradecerle a la super banda instrumental Inti Ariaca Gina 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 eso Goya Saimaras al público eso en esta importante avenida comandante de San Martín en el escenario municipal el jurado ustedes como público autoridades y milagros especiales junto a Bárbara y que les habla Javier estamos en este hermoso carnaval andino con la fuerza del sol vamos 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 Jorge Baltazar eso vamos Jenny vamos el público y estas figuras vamos machos vamos coquetos románticos atentos con el saludo que nos va a brindar estas figuras con pie del canto vamos vamos Chacha Warby eso aplausos brindémosles un fuerte aplauso un tremendo saludo vamos Chacha Warby eso palmas, 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 palmas palmas, palmas, palmas eso es así entonces como vamos despidiendo esta tremenda fraternidad muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro carnaval andino con la fuerza del sol saludamos también a la banda ariqueña Indy Ariaka que se den buena hora Jaiaya Jaiaya vamos público este es el contagioso ritmo del Tinku muchas gracias Indy Ariaka y gracias gracias un fuerte aplauso unos de más la presentación de los Tinkus Joyas Aymaras wow hemos bailado y gozado todos los ritmos de nuestro carnaval andino con la fuerza del sol ya muchas gracias el Tinku se baila se goza acá en Arika y en el carnaval con la fuerza del sol queremos respetuosamente pedirle por favor que no vayan bloqueando los pasos la salida de seguridad ya chiquillos por favor al público aquí presente con todo el cariño y el respeto les pedimos solamente eso que por favor no octaculicen la salida de emergencia que tenemos acá en el carnaval andino a ver y la salida y Gracias.